¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a hacer un sabroso atole de mango. Lo que voy a ocupar es mango, panela y canela. Ahora ya voy a pelar los mango. Este lo voy a traer a la mañana, porque ahora es temporada de mango. Pasé el atole. Está fresquecito el mango, porque la fui cortada en la mañana. Vamos. 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 Ahora ya acabé de pelar los mango. Ahora voy a poner la olla. Ahora voy a echar los mango. Vamos. 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 Atole champorrado, atole de arroz, de leche, ese es siempre caliente. De piña. De piña, pero ya este no se puede beber frío. Y sale sabroso también. Sale sabroso, sí, sale sabroso. Aquí en la casa nos gusta tomar mucho ese atole. Sí, yo siempre hago. Usted siempre lo ha hecho. Siempre lo he hecho de cervuela, lo he hecho de mango, siempre. Siempre yo con la atole, siempre. Me gusta hacerlo, pues. Me gusta hacerlo. Cuando hay de cosecha de mango también y cuando no, pues, ni modo. Ahorita porque es la temporada de mangos. Sí, ahora es temporada, por eso lo estoy haciendo. También de cervuelas. De cervuela igual. Por ahí tiempo para hacer la atole. Ya terminando, pues, ya no. Es una temporada nada más. Sí, es una temporada nada más. Y de hecho ahorita en abril es cuando están buenos los mangos. Sí, abril, mayo, ya casi se están cayendo todos de maduro. Pero ahora, medio abril, ya puedes hallar una tenka para la atole. ¿En cuántos minutos va a estar el atole? En cuarenta minutos ya va a estar. En cuarenta minutos. Sí. Lo mueve para que se mezcle la panela. Sí, para que la panela se vaya derritiendo. Se va calentando el agua y ya la panela se va derritiendo, se va derritiendo. Por eso lo muevo. Y ya también se va mezclando con la canela. Y el arco también, ya con la canela y el mango también ya se van cociendo. Y ya también se va derritiendo. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video